Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González. Bien, hay tanto que hablar acerca del dibujo, ¿no? Es nuestro medio de expresión, es nuestro medio de expresión gráfico, muy sentido, desde que somos niños. Bien, pero tenemos que hacer una labor constante de intimación con el material, con el lápiz. Bien, hablemos por ejemplo de la punta del lápiz. ¿Cuál sería la mejor punta que nosotros podemos conseguir? Bien, podría pensarse que se trata de algo subjetivo, ¿no? Cada quien puede tener una manera especial en hacer los trazos, y necesita un tipo de punta especial. Algunos les gusta este tipo de lápices que tienen las minas, son muy utilizados, y facilitan el esfuerzo de estar sacando la punta con el tajador a cada momento, ¿no? Podría ser. Y sí, es cierto, ¿no? Producen entonces ahí cuanto más largo la... cuanto más larga la punta, es decir, el alma misma del grafito en este caso. Entonces podemos echar el lápiz para producir valores suaves, continuos y amplios, porque el lápiz está echado. A su vez podemos hacer detallismo, progresivamente, con la punta bien afilada. Pero, ¿cómo es la vida de la punta? No sé si alguna vez han reflexionado. Veamos, cuando nosotros tajamos el lápiz, la punta es afilada y es dura, agresiva. Es muy afilada, entonces, ese tipo de punta nos puede servir para entrar en el detalle microscópico, ¿no? Porque está como una aguja. Sin embargo, no es muy buena como para hacer valores suaves en las gradaciones. Pero conforme van pasando los minutos, esta punta va aplanándose en el lado en donde yo estoy sombreando más. Continúo, entonces, haciendo el trabajo de hacer los grises intermedios. Y esa punta tan afilada inicialmente, se va aplanando, se va aplanando desde un lado. A ver, vamos a hacer un pequeño esquema. Si inicialmente la punta que sale del tajador es así, como una aguja, y ahí digamos que por acá está la madera, ¿no? Hay un esquema, ¿eh? Entonces, esa punta inicial se va perdiendo. Conforme van pasando los minutos, esa punta se va aplanando por un sitio y se va perdiendo esa cualidad de finura, ¿no? Así, como un estilete. Y conforme va pasando más tiempo... Uy, se rompió la punta. Conforme pasa más tiempo y seguimos nosotros sombreando sobre un solo lado en específico, ese lado se va aplanando. Incluso se va haciendo más suave cada vez. Aquí, más redondo. Más redondo cada vez. ¿No es verdad? Eso quiere decir que al comienzo el trazo puede resultar así, muy duro. Luego, cuando la punta está así, el trazo es como más suavizado, ¿no? Un poquito más ancho. Un poquito más ancho. Entonces nos produce una sensación más abocetada. La línea es un poco más suave. Y cuando ya la tenemos así, más redonda, pasados los minutos, el trazo ya se vuelve mucho más amplio. Mucho más amplio. Y así. Produce esfumados de mejor calidad. Ya no está tan duro. O sea, vamos de lo duro a hacerlo suave. Conforme pasan los minutos. Yo lo que noté al momento de hacer las copias de los dibujos clásicos, es que los maestros del pasado utilizaban una punta algo redondeada. Digamos algo así. Una especie de punta en forma de bote. ¿No? Un poco más aplanada hacia arriba. Y muy redondeada hacia abajo. Así. ¿No? A ver. Y la madera por acá, ¿no? Estamos haciendo una ampliación, un esquema. Entonces así. Plana por arriba, con cierta punta. Filo arriba y redonda por abajo. Entonces esta punta tiene una cualidad doble. ¿No? Puede suavizar acá. Para hacer tonos muy suaves, como hacían los maestros de la antigüedad. O líneas muy duras. No líneas así, más endurecidas. Con la punta o con la panza. Como si fuera la punta en forma de bote. Ahí lo inventé ese nombre para hacernos recordar que progresivamente, de manera natural, nuestra punta termina teniendo esta forma. De manera que cuando estamos ya haciendo el dibujo, cada uno ya va encontrando en esa vida de la punta, la punta ideal. El estilo de punta ideal. Va cambiando la forma de la mina. Acá, por ejemplo, yo necesito valores amplios. Es decir, el valor tonal, el gris del cabello, es como una mancha oscura. Entonces, para ir llenando esta zona, no necesito una punta a manera de aguja. Lo que necesito es así, una especie de punta redondeada que yo pueda echar y cubrir. Y voy avanzando progresivamente. Voy cubriendo, voy cubriendo con el lápiz echado y la punta redondeada. O sea, ya esta punta está amaestrada. Ya por el mismo trabajo, se ha vuelto más fina el borde, ¿no? Se ha vuelto ya no tan filoso. Por ejemplo, este es un lápiz recién tejado, este. Y el de abajo ya tiene minutos y minutos de vida de trabajo. Entonces, se ha amaestrado. Así como estábamos viendo en los esquemas, ¿no? Bueno, me preguntaba Iván, un seguidor del canal, me preguntaba ayer acerca de cuánto tiempo es que se podría recomendar dibujar. Ven, aquí ya estoy utilizando otra vez la punta afilada para dar los detalles de estas zonas, que son así como más nítidos, más precisos. ¿Cuánto tiempo deberíamos dibujar diariamente? Pero es que no existe una respuesta única. Es depende de la etapa en que tú estés pasando, ¿no? Por ejemplo, si somos estudiantes, es decir, estamos en una edad, o no en una edad, sino en un momento en que estamos pasando por la escuela, por una academia de formación, o estás en una edad, o estás en una etapa personal tuya de investigación, estudio, eres estudiante, es decir, tu energía la dedicas al estudio. Bueno, entonces el dibujo debería ser tu trabajo diario, ¿no? Unas cuatro horas, unas cuatro horas ahí, toda la mañana, incluso a parte de la tarde, dibujando, formándote, ojo, mano, el adiestramiento necesario, ¿no? Los modelos, y así, es lo que ocurre en las escuelas, ¿no? En las academias donde aún se elaboran los cursos de dibujo, de manera tradicional, ¿no? Bueno, habrán escuelas que no se fundamentan mucho en el dibujo, entonces el dibujo se lleva solo algunas horas a la semana. Bueno, entonces de ahí dibujantes no van a salir, ¿no? Son tipos de metodología. Pero, si eres una persona que ya tiene obligaciones diversas, y no puede dedicarse, de repente eres oficinista, tienes tu puesto donde atiendes, y solamente dibujas en tus momentos libres, o casi los fines de semana, pues, entonces, tal vez demores más. Pero, en general, mi recomendación sería que no abandones el dibujo más de dos días. Más de dos días, porque si has hecho un avance, si estás haciendo un buen avance en los valores, en la proporción, el encaje, y dejas de dibujar una semana, o más de una semana, entonces todo eso se viene abajo. Tienes que volver a empezar cada vez, y por eso es que demoras. Puesto que es una cuestión de sensibilidad, sensibilidad en tu vista, en tu mano, en el reconocimiento de gradaciones, ángulos, estructura, claro. Entonces todo eso ya va a depender del compromiso que tú tienes, ¿no? A veces estás en épocas apasionadas, entonces incluso las madrugadas te sirven para trabajar sin ruido, tranquilo. Tienes que comprometerte en una temporada para efectuar tus estudios conscientemente, ¿no? Bien, y... Ah, había una frase muy interesante, creo yo, que me inventé hace años, ¿no? El lápiz es parte de tu mano, decía. El lápiz es parte de tu mano. Es como si te creciera un sexto dedo, ¿no? Estás con el lápiz todos los días, a cada rato, en tu mano, conociéndolo íntimamente, ¿no? Si, por ejemplo, la punta se rompe a este nivel, tú ya lo sientes. Sientes ahí que es flojo, está flojo el trazo, ¿no? Se mueve el trazo en una dirección que tú no la prevés. Entonces sientes que ya se rompió tu lápiz. Pero es porque te has hecho uno con el lápiz. El dibujante tiene que sensibilizarse, como si adquirieras un sexto sentido en relación al dibujo y a los materiales, ¿no? Bien, yo estoy avanzando este retrato para el taller del grafito. Ya me falta bajar con el cabello y terminar estos valores algo más finos acá. También había comentado algo en otro video con referencia a la calidad de tus materiales, ¿no? A la calidad de los lápices, de los materiales, ¿no? Podemos profundizar un poquito más. Por ejemplo, estos lápices son los Staslet Lumograph muy bonitos. Estoy seguro que tienen una calidad extraordinaria en sus gradaciones, ¿no? Tengo el 7B, 8B, 2H, H, F. Entonces, si me hiciera falta utilizaría esos lápices. También tengo este Derwin, el 2H, para ir hacia las luces. Es decir, de las sombras intermedias hacia las luces. Mejor entonces con un lápiz más duro, con una gradación que no me lleve hacia las sombras muy oscuras. Entonces, con más comodidad puedo ir avanzando estos medios tonos hacia las luces. Pero no en todas las marcas vienen las gradaciones, ¿no? Las marcas que no son para artistas solo tienen el HB, el B, tal vez el 2 y el 3B, pero nada más. En cambio, los grafitos para artistas que se compran en latas sí tienen las gradaciones todas las gradaciones, ¿no? Por ejemplo, estos Derwin, ¿no? Que les mostré la vez pasada. Estos, por ejemplo, son lápices que sí están fabricados para artistas, ¿no? Por la variedad y buena calidad en la madera. Hay otros que no. Entonces, lo que yo les mencionaba era que en un inicio, en un inicio de tus estudios, pues no te preocupes tanto por la calidad de los lápices. Lo que debe importarte es cómo es tu reconocimiento y manejo de los fundamentos, o sea, tu técnica. Si ya comprendes qué hacer con cada gradación o con el lápiz en sí y los valores tonales en general, entonces ya con la experiencia vas a necesitar esto. Pero después de que consigas el conocimiento, el manejo técnico del lápiz, al comienzo no. Por eso mencionaba, ¿no? De que el lápiz no te hace. La cartulina no te hace. No te hace un buen dibujante, me refiero. Eso ya viene posteriormente. Cuando ya tienes la experiencia, o sea, la experiencia, sabes el valor, los límites del material, entonces sí, ya puedes decidir, ¿no? Necesito algo que me dé más. Que me dé más calidad. Estoy necesitando. Bien. Tu técnica, es decir, la técnica en sí, va de acuerdo a tu sensibilidad, a tu observación. Bien. Alguien que no tiene, no tiene la observación, digamos, de la cantidad de valores tonales que ocurren en la realidad, pues no va a encontrar la necesidad de muchos, de muchas gradaciones, ni la calidad del lápiz, no va a entender para qué. ¿No es verdad? Pero si tienes el conocimiento, le sacas el máximo de provecho a cada lápiz. ¿No? Incluso a veces, a los que tienen esa idea, ¿no? De la... De que por sobre todo, tiene que ser la calidad del... del... La calidad de los materiales, ¿no? Bueno, yo les menciono, ¿no? Podría intentarse este reto, ¿no? Imagínate a Miguel Ángel Bonarotti, el mejor dibujante de la historia para muchos, ¿no? Bien. Tú tienes toda la tienda de materiales. Toda la tienda de materiales es tuya. Y a Miguel Ángel, le das un trozo de carbón tosco, así, como de madera. Ahora dime, ¿quién crees que va a ser un... un gran dibujo? ¿Tú? ¿O él? Obviamente que Miguel Ángel, ¿no es cierto? No se trata del material. A lo que quiero llegar es eso. No se trata del material, se trata de lo que está... en tu cerebro, en tu alma. Y... a veces tenemos una idea falsa, ¿no? ¿Cuánto el artista? más habla de la calidad de materiales es porque tiene poco que decir en cuanto a la parte técnica, los fundamentos. Yo creo que hay un mundo de... de recursos en cuanto a los fundamentos, ¿no? La punta del lápiz, el trazo, los valores, la composición, la composición, el color, y poco, muy, muy poco, al menos yo no me dedico mucho a estar investigando acerca de la calidad de materiales, ¿no? ¿Cuál lápiz es mejor? ¿O qué pigmento de óleo es mejor? ¿Qué pigmento de óleo es mejor? No, no, la verdad, no está dentro de mi interés primario, ¿no? Necesito que el dibujante, que mis alumnos, tengan un dominio del fundamento. Y luego ya se luzcan con ese tratamiento al utilizar un material u otro. Esa es la visión que tengo inicialmente, ¿no? Luego, como les digo, igual ocurre en pintura, ¿no? En pintura ocurre lo mismo. Al comienzo, pues, no te vale de nada trabajar con los óleos y los pinceles más caros, más prestigiosos, importados. No, no te vale de nada al inicio. Al inicio necesitas experiencia, reflexión, conocimiento de los fundamentos. Y luego ya, progresivamente, te vas dando cuenta de que hay blancos de consistencia mejor. Hay pinceles que ofrecen una calidad mejor para un efecto en la pincelada. Hay lienzos, así como las cartulinas, que tienen un grano mejor y que duran más en el tiempo. Entonces, te vuelves ya un especialista en los materiales. Pero de nada te va a valer si todavía no entiendes los fundamentos del dibujo y la pintura. Entonces, cada cosa en su momento, en su sitio. Lo que ocurre es que, bueno, yo puedo decir esto porque yo no recibo sponsor de nadie, pero un artista que sí recibe sponsor, entonces, está ligado a una marca. Entonces, la marca le paga para hacer ver sus productos, ¿no es cierto? Hacer ver sus productos. Este lápiz que tanto, que tanto, con el que tanto dibujo, por ejemplo, no es de una marca mayor. Es cualquier lápiz, ¿no? Es cualquier lápiz. podría ser un HB que compras en una librería. Y con eso es que elaboro el máximo del trabajo. Pero ahí donde necesito una gradación, este es un 3B, pero donde necesito yo una gradación más dura para hacer las luces, ya esta marca no me da esa gradación. Entonces, sí tengo que buscar entre mis otros lápices que sí me los ofrece. Bien. Bueno, que no se alargue mucho el video. Ah, si te gustan mucho los 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 retratos, puedes puedes tener material de trabajo. Por ejemplo, este es un retrato que hice para el curso de retrato a lápiz. Así se llama. Es un Cristo que lo hice con polícromos. parece carboncillo, ¿no? Es un libro PDF con videos, tutoriales, o sea, puedes ver todo el desarrollo de este, todo el desarrollo desde el papel en blanco y y de otros retratos más. Este de acá estoy elaborándolo para el taller del grafito. Es otro curso. Te dejo los enlaces y si necesitas ese material te contactas conmigo y se envía de inmediato. Muy bien. Cuídense mucho. Les mando un abrazo desde aquí, desde Lima. Ya seguimos en otro video. Hasta luego.